Los jugadores tienen la vista puesta ya en el próximo domingo. Visita el Príncipe Felipe Cajasol, aunque lo primero para Alcai es corregir los errores de los dos últimos partidos, uno en Valencia y el otro en Francia. No estamos contentos con esos dos últimos partidos. Hicimos un mal periodo de 10 minutos en cada partido cuando nos ha costado de victoria. Tenemos tiempo para mejorar lo que hicimos mal en esos dos partidos y para sacar algunas conclusiones. El equipo continúa buscando explicaciones a los malos finales de partido que le han costado las últimas derrotas tanto en Liga como en EuroCup. Ayer se reunieron en privado plantilla y jugadores y ahora toca poner las soluciones sobre el parqué del Príncipe Felipe. Recuperar un poco la alegría de nuestro juego de jugar como hemos hecho, sobre todo en ataque, con más ritmo, que el otro día estuvimos un poco parados en ataque. Y en defensa con algunos conceptos que podemos corregir y sabiendo evidentemente cuáles son los puntos fuertes de ellos. Semana de conversaciones, terapia de grupo en el CAI Zaragoza para que no se repitan ante el Cajasol las lagunas que le han costado dos derrotas en los dos últimos partidos al CAI. Uno en Valencia y el otro en EuroCup. Trabajo de equipo en busca de soluciones. Mentalmente, especialmente en la segunda parte, cuando estamos arriba 20 puntos o cuando estamos bajo 5 o 10 puntos. En este momento tenemos que cambiar un chip. La mejor medicina para olvidar sería ganar al equipo sevillano. Rival con una plantilla joven y que ofrece un juego intenso. Satoransky, Latavios, Williams, Mata y compañía están a solo una victoria del CAI. Tienen jugadores con talento y calidad. Tenemos que salir a hacer lo que tenemos que hacer, en casa no fallar y ganar este partido. El último antecedente habla a favor del CAI. El pasado año los zaragozanos vencieron por 31 puntos al Cajasol.